¡Hola Manolo! ¡Hola a todos! Estamos un día más dispuestos a comentar un partido de liga que promete emoción. Y con suerte, goles, que es lo que todos queremos. Así que que empiece ya. Si algo seguro es que el Tottenham tiene la mejor defensa de la Premier. Está claro que los equipos se empiezan construyendo desde atrás. Y aquí el entrenador lo está haciendo bien. Eso les puede dar mucha más confianza arriba, Manolo. Muchas gracias. en su posición para jugar como media puntas por detrás del 9 cómo va a jugar el equipo visitante antoñito para los equipos y un mismo sistema si hasta parece el título de una película 45 y un ofensivo y dudo que haya sido casualidad manolo este es un sistema ideado para dominar el centro del campo así que yo creo que los dos quieren llevar la batalla y primer cuero primero balón para el tottenham ojo venga todos hacia adelante como los de alicante aunque ganas ha salido el tío y es gol parece que no quieren perder tiempo han ido a por todas desde el primer minuto bueno pues ya nos enseñan otra vez ese tanto el pase es medio gol que me dices de eso paquito ese jugador es muy muy inteligente ya lo ha visto manolo estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso luego ha encarado al portero y pumba ahí está el balón otra vez en juego y recordemos el marcador esto va 1-0 señoras y señores puede centrar al área no consigue robar la pelota y será saque de banda intenta aguantar la bola y la defensa de camila grosamente un balón que ya se colaba en la portería desde luego ese rechace ha sido absolutamente providencial el esférico lo tiene alí ocasión de lujo para Kane que poquito les ha durado la alegría Paco el empate vuelve al marcador con que facilidad les han neutralizado ese gol a favor manolo primeros minutos trepidantes aquí vemos el tanto repetido que balón al espacio por dios la defensa no estaba tan atenta como debía y el rival lo ha aprovechado para marcar ha visto que ahí había espacio y no ha dudado lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad un golito para cada equipo 1-1 en el luminoso pierden el esférico a favor del rival en el medio del campo Harry Kane Deleu le dice que por aquí no eso ha sido falta y la posición es buena cuidado el lanzamiento directo es una opción totalmente viable ¡Ataque! 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 Estuvo atento y tapó el hueco ¡Carney! ¡Mitrovic! ¡Robinson! está en una situación de crear peligro sale fuera de banda ¡Muere la jugada! ¡Robinson! ¡Toquen y muévanse! ¡Toquen y hagan que la pelota ruede! ¡El balón es lo que tiene que ir de un lado a otro! ¡Y así lo están haciendo! ¡Le roba la bola con una gran entrada! ¡El esférico lo tiene Alí! ¡Spolea el ataque el Tottenham! ¡Uno para uno! ¡Tenía que caer! ¡Gol de Harry Kane! ¡Cuando saque el instinto goleador a pasear! ¡No hay quien le pare! ¡Movió la en marcha y volvemos a ver este gol! ¡El pase es una delicia la verdad! ¿Qué me dices de eso Paquito? ¡Ese jugador es muy muy inteligente! ¡Ya lo has visto Manolo! ¡Estaba muy atento a lo que hacía la defensa y arrancado en el momento preciso! Luego ha encarado al portero y ¡pumba! ¡Gol de Tottenham Hotspur! ¡Number 10! ¡Harry Kane! ¡Lemina! ¡Carney! ¡Ahí está el Tottenham Hotspur, a quien no hemos visto muy fino en el día de hoy reteniendo el balón! Aunque saben que van ganando y a veces es mejor renunciar a la posesión y salir a la contra para sentenciar el partido. ¡Lucha la pelota y la gana! ¡Cambio de roles! ¡Ahora toca defender! ¡Qué pedazo de recuperación! ¡Anderson! ¡Robinson! ¡Dareth Bale! ¡Kane! ¡Giovanni Lo Celso! ¡Tiene que sacarla rápido! ¡No ha sido falta la entrada! ¡Ha sido magnífica! ¡Se le va el remate! ¡Ha hecho bien! ¡Se vio con confianza y tenía que intentarlo! ¡Tremendo el entrenador, Manolo! ¡Cualquiera diría que ha sido suyo el gol que no ha entrado! ¡El gol! ¡El gol! ¡Dele! ¡Todos cantaban el gol! ¡Pero no! ¡Ahí estaba el portero para echar el ferrojo! ¡Paradol! ¡Como su equipo gane, saldrá en la portada de todos los periódicos! ¡Vaya espectáculo que está dando el entrenador en la banda, Manolo! ¡Ahora ya veía ese balón dentro! ¡El saque de esquina Valaria! Centro despejado y pasa el peligro. Vuelven a salir por la línea de fondo a Brack Corner. Pone el balón dentro del área El centro sale de la zona de peligro ¡Qué agobio! Otro córner El gol ha estado cerca y vamos a ver la acción repetida Buen saque, cuero al área Se acaba el peligro con ese despeje Centro con peligro al área Llegamos al descanso en el Tottenham Hotspur Estadio Parece mentira que todo se te han igualado Tras los primeros 45 minutos Nadie consigue dominar el encuentro No veo a nadie adelantándose fácilmente Están parejos en todos los aspectos Como demuestran las estadísticas Primer cuero, primer balón para el Tottenham ¡Ojo! ¡Venga todos hacia adelante como los de Alicante! Y es gol Parece que no quieren perder tiempo Han ido a por todos desde el primer... El esférico lo tiene Alic ¡Qué poquito les ha durado la alegría! Paco, el empate vuelve al marcador ¡Con qué facilidad les ha... El esférico lo tiene Alic Espolia el ataque el Tottenham ¡Uno para uno! Tenía que caer gol de Harry Kane Cuando saque el instinto goleador a pasear Se le va el remate Ha hecho bien, se vio con confianza y tenía que intentarlo Todos cantaban el gol Pero no, ahí estaba el portero para echar el ferrojo Paradón Como su equipo gane... Tras el descanso reglamentario, el balón vuelve a rodar En el relojero, el perrojo En el relojero, el perrojo En el relojero, el perrojo Kane Los Spurs avanzan con el balón Ha estado muy bien quedándose con la pelota ¡Cairney! Buen pase buscando la espalda defensiva La defensa ha estado mejor y se lleva el balón ¡La mela! El esférico lo tiene Alic Se abren las opciones para la contra Hay movimiento Ruiz en la zona técnica Sí, hermano, el míster local le hace señas A uno de los hombres que calienta Para que se acerque al banquillo Cambio al canto Muchas gracias, Antonio Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio Lemina Cabaleiro Puede haber peligro Va a tener otra ocasión ¡Qué bueno el llorís Ha evitado un gol! ¡Qué bueno el llorís ha evitado un gol! Prueba el lanzamiento ¡Vaya parada del partero! ¡Es un gato que evita el chicharro! Increíble, Marolo No se ven paradas como esa todos los días Prefiere construir la jugada y saca en corto Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar No se aprovecha el regalo y recupera el esférico El árbitro señala saque de banda ¡Andersen! ¡Cabaleiro! Se lleva el balón con peligro ¡Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los pies! ¡Que se anden con cuidado! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Han conseguido el empate! Volvemos a ver el gol en esta repetición Cómo se ha deshecho del defensor La defensa no estaba tan atenta como debía Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio y no ha dudado Lo ha hecho muy bien y ha definido con mucha calidad Aquí está el cambio Yo lo veía venir El partido está siendo tremendamente disputado Y prueba de ello Es el marcador que de nuevo vuelve a estar igualado ¡Buen partido de los dos equipos! Hemos visto goles, ocasiones y reparto de la posición ¡Un espectáculo en toda regla! Cuero dirigido para Son ¡Buen amas! El férrico para el Tottenham El guardameta se adelanta para controlar La jugada muere en los pies de Alderbeire No les quepa duda de que el Tottenham va a pelear por ganar Balón en posición del Tottenham Que intentará romper el empate en estos momentos finales Rechaza del portero Balón a saque de esquina Podría ser la última ocasión del Tottenham Para conseguir el gol de la victoria Pues sí, van a mover el banquillo Tenemos cambio ¡Pone el balón dentro de la área! ¡Pero mira, mira! Los ha dejado con un palmo en las narices ¡Qué bien ataponado el defensa! Eso sí que es estar en el lugar adecuado en el momento justo Que se cuece por ahí abajo Antonio Sí, han salido a calentar varios futbolistas del conjunto local Y la grada estalla en víctores Huele a cambio Gracias Antonio, tomamos nota y seguimos con la narración ¡Cuánto descuentan Antonio! Parece que el árbitro añade cuatro minutos al tiempo de descuento Así que los jugadores tendrán que esperar un poquito más Antes de irse a los vestuarios La afición sigue creyendo en la victoria de su equipo Y no deja de animar ¡Qué bonito es el tiempo! Gracias Antonio Se puede ir contenta la caseta porque ¡Madre mía! ¡Qué bien ha jugado el tío! ¡Lemina! ¡Cabaleiro! ¡Loc Tucci! El partido está a punto de terminar Pero este equipo quiere la victoria ¡Restrasa la bola! ¡Jopier! Tablas en el electrónico Tras los primeros 90 minutos ¡Venga todos hacia adelante como los de Alicante! ¡Y es gol! ¡Parece que no quieren perder tiempo! ¡Han ido a por todos desde el primer minuto! ¡El esférico lo tiene Alic! ¡Qué poquito les ha durado la alegría! Paco, el empate vuelve al marcador ¡Con qué facilidad les ha... ¡El esférico lo tiene Alic! ¡Expolea el ataque el Tottenham! ¡Uno para uno! ¡Tenía que caer! ¡Gol de Harry Kane! ¡Cuando saque el instinto goleador a pasear! ¡Se le va el remate! ¡Ha hecho bien! ¡Se vio con confianza y tenía que intentarlo! ¡Aos cantaban el gol! ¡Pero no! ¡Ahí estaba el portero para echar el ferrojo! ¡Paradón! ¡Como su equipo ganesa! ¡Puede haber peligro! ¡Qué bueno el Lloris ha evitado un gol! ¡Prueba el lanzamiento! ¡Vaya parada del portero! ¡Es un gato que evita el chicharro! ¡Increíble, Marolón! ¡Qué peligro tienen cuando enganchan el balón y avanza con él en los pies! ¡Que se anden con cuidado! ¡Que buscan un montón de muebles! Gracias.